La puntera de las unidades más operativas que tiene el ejército de Teadra ahora mismo supone un gran honor y al mismo tiempo un reto enorme de mantener ese nivel, ese prestigio que tiene la unidad supone un reto diario tremendo. Lo que realmente se hace aquí a diario, que es lo más importante, es prepararse para el combate. O sea, la preparación diaria que hacen todos nuestros hombres y mujeres haciendo cursos y toda la instrucción que se hace preparándose técnicamente para luego efectivamente salir a misiones y poder hacerlo con ciertas garantías de éxito. Eso es lo más importante que se hace, la preparación diaria, el trabajo de instrucción, adiestramiento y preparación diaria. Bueno, yo creo que sí, que en Galicia se le conoce y se le aprecia gracias a medios de comunicación como el suyo que continuamente nos están dando la oportunidad de ofrecerle a Galicia qué es la BILAT y lo que significa la BILAT. Pues yo creo que sí, que se le conoce, aunque siempre se puede hacer un poco más. Los militares tenemos el problema que trabajamos en campos de maniobras o trabajamos en las misiones en el exterior y nos cuesta más trabajo contactar con la población que el resto de profesiones. Pero yo creo que sí, que en Galicia se le conoce suficiente. Sí, siempre se puede hacer algo más. Siempre programas de televisión, de radio, donde aparezca la labor diaria que hace la BILAT, siempre son útiles, siempre son buenos. Ahora, con el tema de centinela gallego, pues es una operación que permite a las unidades contactar directamente con la población, se duerme en los pueblos, en colegios, en deportivos. Esta operación nos permite contactar completamente con la población y siempre se puede hacer un poquito más. Bueno, las misiones más importantes son efectivamente desplegar en zonas de operaciones y ahora pues acabamos de venir de Líbano y Mali, que son de las dos más importantes, son misiones muy, muy importantes para España. Un inciso, perdone, todas son misiones humanitarias. Bueno, humanitarias son misiones de mantenimiento de la paz. Unas son de ayuda humanitaria y otras son de instrucción de los ejércitos a los cuales queremos dotar de capacidades para que puedan defenderse ellos solos, como es el caso de Mali. Casi todas las misiones que hacemos es de paz. No descartamos el que tuviéramos que ir a una misión de combate, que de momento no la estamos haciendo ninguna, pero estamos preparados para hacer cualquier misión de combate. Ahora mismo las misiones que estamos haciendo son todas relacionadas con el mantenimiento de la paz o con la generación de capacidades en otros ejércitos, como es la de Mali o, por ejemplo, la de Líbano, que es una misión de Naciones Unidas, que también consiste en mantener y contribuir al alto el fuego en la frontera entre Israel y Líbano. Pues sí, precisamente la de Mali, quizás sea la más arriesgada en estos momentos. También depende un poco de cómo evolucione la situación. Son zonas de conflicto que pasan por periodos distintos de tensión. Entonces, en un momento determinado, una misión puede tener mucho riesgo y seis meses después está la zona en calma y no tener tanto riesgo. Cuando uno va a una zona de conflicto, en principio, todas tienen un riesgo. Bueno, pues el usuario actual es un gran profesional. Es un gran profesional con una edad media bastante avanzada. La edad media que tenemos aquí en la VILAT es superior a 30 años, por lo cual los hombres y mujeres que tenemos son expertos. Son expertos y expertas en el manejo de sus armas, en el manejo de sus equipos, que son equipos ya sofisticados, con una tecnología avanzada y requiere una preparación profesional importante. Entonces, soldado de hoy es un soldado experto y muy buen profesional. Pues sí, efectivamente, cuando se entra en el ejército, uno puede pedir qué unidad tiene como preferencia. No está garantizado el que pueda venir aquí, puesto que tiene que competir con otros opositores también, pero el ejército ofrece hoy un puesto de trabajo muy, muy, muy bueno, con un sueldo muy aceptable, unas condiciones laborales muy buenas y unas posibilidades de promoción importantes. Se empieza con contratos temporales, pero ofrece la posibilidad de acceder a las academias y alcanzar lo que es ser militar de carrera. Entonces, ofrece unas posibilidades laborales muy, muy interesantes. La parte gallega de la VILAT es muy gallega, porque efectivamente aquí en Pontevedra, que tenemos 2.000 efectivos de la VILAT, el 70% son gallegos, pero la VILAT también tiene unidades en Asturias, tenemos un regimiento con 1.000 hombres y también tenemos un regimiento de caballería en Valladolid, que tiene 250 hombres. La VILAT no es absolutamente gallega, pero la parte gallega de la VILAT, que es el grueso, que es aquí en Pontevedra, sí, son casi todos gallegos.